Hermandad pura y dura ¡Vamos! 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 Quiero dedicarle esta actuación gracias a ellos por invitarme a poder tocar a un tipo que hace cuatro años confió en mí para cantar en su banda que se llama Arturo Cani que ha estado muy fastidiado y ha sido un momento muy duro en el circuito del concierto Dedicamos a este tema Esto es... ¡El Acruido! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!